Hello, hello mi gente, por aquí Leonardo Lizardi, me encuentro paseando con mi gata estrella por allá, por acá está el flojotón y esta vez les voy a hacer una serie de videos sobre la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, ciudad donde yo vivo quiero mostrarles que este país no solamente son hermosas playas, también tiene hermosas ciudades quiero mostrar el desarrollo de esta ciudad en pocos años, el metro, urbanizaciones exclusivas, restaurantes, centros comerciales, supermercados por favor acompáñame en esta serie de videos y aquí me encuentro en el puente peatonal que da vista la autopista Kennedy, esta es la principal autopista de la ciudad de Santo Domingo les cuento que esta ciudad ha crecido mucho el tema de transporte les voy a mostrar el metro, el teleférico, son relativamente nuevos pero si eres turista, te puedes movilizar a través de ellos con eficacia así que vamos hacia el metro, acompáñenme el metro de Santo Domingo es relativamente nuevo fue inaugurado en el año 2009 por el ex presidente Leonel Fernández ya lo verán, no puedo estar grabando ya me informaron que no puedo, está prohibido pero quiero mostrarles lo bueno y lo lindo que es este metro estas son las dos líneas del metro de Santo Domingo estamos en la estación Pedro Mil, como les dije tiene aproximadamente entre 15 y 17 estaciones esta es la tarjeta recargable que se usa en el metro de Santo Domingo cuesta aproximadamente 60 pesos y el pasaje es unos 20 pesos aquí estamos, grabo así porque no se puede estar grabando en la estación del metro aquí está el metro de Santo Domingo bastante moderna no sé si me logran escuchar, estoy hablando muy bajito nos vamos en la estación Eduardo Brito vía hacia el teleférico van a ver este sistema de transporte también relativamente nuevo el año 2018 fue inaugurado disculpe que soy tan cortante en los videos pero es que no se puede grabar en estas zonas pero aquí estoy llegando ya al teleférico de Santo Domingo ya en el teleférico de Santo Domingo, una de las cabinas les cuento que este teleférico es bastante eficaz porque lleva a diferentes puntos y zonas de la ciudad de Santo Domingo digo, la idea del teleférico es llegar a las zonas populares de la ciudad estoy en los tres brazos, como ya les había mencionado y bueno, estas son zonas como en toda Latinoamérica me recuerda bastante a los teleférico de mi país el teleférico de Caracas son muy parecidos unos los critican, otros están de acuerdo, no sé qué opinan desde aquí arriba, Osama y para concluir este video y desde la comodidad de mi casa les cuento que cuando yo llegué a este país no había teleférico, no había metro todavía estaban construyendo muchos elevados estaban construyendo muchas autopistas República Dominicana ha tenido un avance en lo que es sistema de transporte y vías públicas increíble, impresionante en los últimos años el metro es limpio, moderno y eficaz de los mejores en Latinoamérica viole una norma que es no grabar en el metro pero realmente le quería mostrar a todos lo bonito y limpio que es este sistema de transporte también quería mostrar el teleférico que sirve para transportar a las personas en los lugares o en las zonas populares excelente, bien, me encantó espero que le haya gustado totalmente este video espero mostrarle más zonas de esta hermosa ciudad gracias gracias Gracias.